La campaña, cada 21-7 gol. ¿Qué serie estás viendo? Digo esa Pasion Break. O ninguna. Ah, se pira, pico rata. Ah, vacío, vacío y punto, loco. ¡Oigo! Pero, ¿por qué me salta armando, tío? Me estoy volviendo loco en este punto, loco. Dile algo al cabras, mete el miedo. Dile que se nos vuelve más raro. Vamos a ganar esta ronda, ¿eh, otro? Sí, sí, tiene pinta. Ojo que me he hecho el triple y baja hace una partida de antes, ¿eh? En un restaurante, madre mía. ¿Dónde están? En B, bro. Pega en B solo. Muerto, 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 muerto. El pure de nada no viene, tío. Tienes el pure. El Munchi, le Pugetá. ¿Pugetá? Lola. Creo que no he tirado más mal. Una mierda esta sin mi vida. Se me saca el pure kill, ¿eh? El pure kill. El Munchi, que no sé qué hace con la peli. Hostia, qué tonto inmune, tío, con el torneo ese de God 4 que no supo hacer un ticket, ¿eh? Mi puta madre. Yo creo que lo ganaban, tío. Sí, lo ganaron el server y esto sin perder un mapa, madre mía, tío. Ni un puto mapa, tío. Qué triste. Que yo he jugado con el server y esto y tampoco. A ver, son bastante buenos, pero no... El T-Mac choqueó a otros mapas. Hostia, pues... Si el T-Mac choqueó, cago en Dios, entonces... ¿Qué pensarías a ese que jugaría bien? Ya ves. Ah, buena pregunta. ¿Qué se sabe de la marca? No, 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 no. El Munchi, el Brian Accord y ese y el Alonar Accord ya se los han muestrao un par de veces. Si era era... Ahí hay el server, no sé cómo jugar al God 4. No creo que sea... El server juega bien, pero no sabe... En plan... Juega bien porque sí, ¿sabes? Porque... Porque mata. Ya sabe jugar a Call of Duty, pero no... Claro. Pero no es un experto de God 4, claro. Juega muy rata, juega el God 4. A ver, el Brian y el Pollo son muy buenos en God 4, eh. El T-Mac también. Lo que pasa es que el T-Mac es un viejo ya, ese no tiene ni chal ni nada, eh. Puede fallar más balas que... Ese tío, por ejemplo, cuando estaba en Infinite Warfare que solo jugaba a God 4, pues era un enfermo. O que tenía chal. Pero si el T-Mac le pasa lo que al T-Mac. Y seguramente que sea mejor que cualquiera de los que jugó el torneo ese. Pero si... Pero si... Si lo jugó, pero perdieron. Pero si fallan balas, pues es lo que hay. No, pero que no... Que no juegan de... Claro, claro, que no juegan. Tocan el mandú. Aguantando. ¿Por qué, eh? Tío, el minato este que es calzo, tío. No sé, no sé qué hace uno viniendo por la espalda y otro por medio, por la espalda del medio, tío. Tío, tío, King Tank, tío. Nos estamos quedando sin vidas. Nos estamos quedando sin vidas. Tío, ¿dónde cojones viene? No lo he visto cruzar. Qué falso. Al fuego le quedan pocas vidas. Acá ven con ellos. Vamos. El cofre troll. Bueno, no. El cofre troll, el cofre de pelu, por favor. Ahí va. Este espabilado. Joder. Madre mía, el King Tank. King Tank, tío. Que lleva 19 kills en 4 rondas. Me va a dar algo, tío. No sé, pero pinta esto más feo que... Vete pa' B, vete pa' B, corre. Pa' B, pa' B. Estoy por tirar el Recon, eh. Bueno, no, porque no lo han tirado ya, o sea. Si nos hacemos las kills del Recon, él lo tiró. Ok. Ahí viene el Recon. No, tío. Por la derecha. Me ha vendido Grainator 3.000 la derecha. King? Mi bro? No. Aniquílenlos. Esto lo van a pagar ustedes. Otra vez darle, va. ¿Y a ti qué quieres? Tío, no le ha dado un shot, tío. Toma. ¿Quién me invita? ¿Quién me invita? ¿Quién me invita? Toma. Oh, Dios. Tienen pepos ahora. Tienen pepos y el Seraph. No. Nosotros sin el ruin, porque el puto mongolo este... Ya, pero no tenemos el ruin. Porque el Cb se lo ha quitado. Verás, la de pepos que nos van a caer ahí. Ah, yo voy a tirarlos, eh. Bueno, bueno, bueno. No, no, no. No, tiro por Dios. ¿Qué hace? ¿Movimiento ese? Por Dios. Hay dos en medio. Hay dos en medio. Dos en medio, dos en medio, pelu. Pégalo, pégalo. Mátala ahí, da igual. Tienes otro en medio. Otro más en medio. Joder, esto ha tocado. Eh, ¿tú qué haces aquí? No, man. Se han tirado el tropic. Vale, vale. Buena. Te cojo al medio. Te lo tengo. Eh, ¿qué más? Fuerte, tío. Hay dos, 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 dos. Underclap. Se tira el crash en mitad de chal. Joder, si mal. Siempre igual, tío. El puto gordo ese del dirka. Se viene la piña milagrosa. Se viene el trophy para sus pepos. Joder, hay un trophy, tío. Me agarca algo. Pues nada, nos vamos a poner unos buenos pepos. Ahí va No, pues aquí tú No, tío ¿Tienes linberga? ¿O quién? Madre mía, dirká Vale, vale, vale 21-14 de pelu, lo tenemos We got it We got it, bail No, kingstang, no, no, tío No, trae, trae, kingstang Buena, chupis Uy, bo, tenía la triple Cuidado que lo va a meter, eh, dentro Dale, dale, bussera Por delante, por delante, camaradas Cuidado Estos se van a disparar Tío, solo para el Nathan 3000, eh Sí, 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 esas rastras son las frescas No naciones aquí ¿Esto qué es? Claro, porque estáis apuntando, ojo Ahí no me ve, otro no hay Vamos 41-20, 41-27 49-17 Y el puto kingstang este 27-25, tío Este sí que es un ancla No hay ninguna duda Buen trabajo Y no Coutinho Bueno, bueno Bueno, bueno Coutinho es un ancla loco, güey Coutimo Sí, mira Buen nombre Buen nombre Os vais a entrenar yo ya, ¿no? Briñas Sí ¿Cómo que briñas? Bueno, Andrews, claro Mira, mira, nos hacen streaming y todo Z-Drunks te pone por ahí Perfecto ¿Cómo es Z-Drunks? Espera, que te lo paso Los ajustes han cambiado Joder Joder Mira, me entro en menos a la parte y reinicio No me he pirado Vale Bulería, bulería Macho, yo ahora mismo estaré con mi mando nuevo, tío, súper feliz Tranquilo, tranquilo ¿Para hacer stream? No, 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 no Voy a banquear, tío En serio Súper temprano No he parado de investigar He llamado a mi De investigar, dices Y en vez a la mierda esa Me he cagado en sus muertos dos veces Porque no paraba de atenderme un robot Le he dicho Es que soy una puta mierda Es que esto ya lo sé, gilipollas Tío, por cago ¿No soy un robot? Ahora va, es que para ese video técnico es tío Lamentable, tío Pulse uno, pulse dos Dígame los nombres, no sé qué Vaya de la tío, vaya día de vida, tío Bueno, pero Lidia está... ¿Está factible o no? Está factible Lidia ahora mismo está en top 1 en rank Le he hecho compras a la play y todo si no la tiene Yo la... yo la hecía en la visita, eh Lidia es una niña de 13 años Que va, tío Tengo su dirección, eh Tengo su dirección, eh Yo lo digo, yo creo que va a hacer la culpa de... Ojo, Lidia... Lidia tiene nombre de gitana, eh O sea, yo soy tío y me despido del mando ya, eh Lidia no me lo digitan, pero tú... ¡Hala Lidia! Es con Y, es con Y, tío Tiene pinta de rumana o de ucraniana o algo así Ucraniana en Cádiz en algún resort Es más español que... A Bernabéz, eh Entonces no, entonces no tiene mucha pinta de gitana Esperemos que sea buena familia, tío La gente que compra el New World no sé cómo serán, tío Porque esa página no la conoce ni su creadora, tío De hecho, le he hecho yo más publicidad a esa página Que, vamos, está subida Te juro que quiero... De hecho, ¿sabéis cuántas visitas tiene... Cuántas actividades tiene el Tui? 5177 Impresiones Hostia... Ha plegado fuerte, eh Yo creo que... No sé tener ni estos bits de milagro A ver, es que eso da las impresiones... Es una liada Porque eso, por ejemplo Le da FAP un tío con... No sé Son mil seguidores y ya tiene mil impresiones más, casi Mil no porque no son mil seguidores reales Pero a cualquiera que le da FAP ahí ya le sale a todo el mundo Es que hay distintos tipos de interacciones Ahí, si lo abres te especifica 83 FAP, la última foto Y 33 comentarios Te es puta... Puto inútil ¿Qué artillado? Ah, vale, yo que digo... ¿Estás jugando? ¿De qué se ha sacado un artillado? ¿Qué se ha sacado? ¿De Spanish Monsta? ¿Qué estáis viendo? O sea, ¿de qué estás jugando? ¿Contra? Yo he visto que los de la Eder les han dejado 90 varios mapas a Black Cloud con los rostros Toma, NVIDIA es 4-15, normal Es que yo no sé Es que NVIDIA no se que hace ahí, si... Pero es que yo no sé por qué hacen esas cosas, loco Eso es culpa de NVIDIA en seguro, loco 4-15, tío Pero es que NVIDIA no ha jugado nada Es que NVIDIA... Pues si ya sabes cómo va eso, tío Bueno, pero Ufo... Mira, Ufo todavía tiene un backup para que le meta, ¿sabes? Tiene galones Pero, loco, no sé El jugador más en forma ahora mismo del equipo de... ¿Quién? ¿Quién? Ufo Ufo, yo creo que si le ha... Ufo, tu le das... Tu le das tiempo y tenia siendo bueno, tío, el Ufo Se descojona, ¿eh? Hombre, yo antes que... Pavlovsky lo metía, ¿sabes? Al Ufo La verdad O, antes que NVIDIA también Lo que pasa es que son distintos tipos de jugadores, pero... Yo creo que se lo van a dar, que aves todos van a... Joder, tía Que va, que va, que va Que va, que va, que va Que va, que va Que va, que va Unirse... Pero fíjate que ya está expuesto con la equipe Aaaaaaaaaaah ¿Qué hacéis en una Ranked? Mira, es que es que el Tempest es puta mierda, hombre Tiro 20 veces y se levanta al momento, tío Toma Toma Vaya paliza, loco Vaya paliza, loco Es que te decir un mapa Doscientos... Vaya paliza, loco Vaya paliza, loco Vaya paliza, loco Vaya paliza, loco Estoy hablando de eso Por que... Vaya paliza, loco y el Tampero le cae bien Pero es que... Envidia encima de que es malo Dice que... van a matar pero estos con un tiempo van a ser buenos loco porque esa gente va a acabar siendo buena una polla eso es el kaiser? parece que tiene 10 años menos de los que tenía cuando casteaba el kaiser? consideras a kaiser un mal caster? yo que se normal a quien considera un buen caster? aparte de asalinos de la ctp? o como? a mi me gusta frenzy y axel? no frenzy es el mejor caster español axel por el conocimiento pero... axel por el conocimiento el prieto no lo hace mal pero bueno el prieto no es mal el conocimiento me cago en mi familia coño mas idea que cualquier otro tiene de cualquier cot frenzy es el mejor caster de kaiser tío claro si que evitar a ibai es muy fácil no es que eso es lo que te digo osea hay 3000 pavos que intentan imitar a ibai y muchos se parecen pero vamos el frenzy es que no tiene ni puta idea de cot o que te unia aqui cerveja? o que tio no cerveja? y muero? y que quieres que abandone la rank? si? 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 vamos a quedar los dos amores no today baby es solo menos 60 oro no estará en control no? osea a b y de ya podeis abandonar cuante vale? 2-1 control ganando madre mia es que violaba a las dos eh? a la emily ratakowski esa y a la... y a la... y a la... y a la kirchner tio su 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 que dice? el... 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 el wicei ese tío el caster de la ibo ese... 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 si uno lo va a caster yo lo juego por que no entran lo es que por que no entras tio? ahí entra ahora el cico pinieta el wicei ese ese se lo deje decir al... el de la ibo tío es decir como vuelva a casteri al wicei yo me voy a casteri ah joder amarrillós tio con la VR pero hijo si yo soy el mas famosos de de toda la liga de toda la liga yo soy el mas famoso si? que retista Si tengo yo más bigway yéndome directo entrenando que ella Pero si tu juegas por tu fama, chalao ¿Cómo que juego por mi fama? Ah, que soy malo Hombre, poniendo tweets y toda la vaina Eso es de ser un swambeao Ah, que yo soy malo No, malo no Pero tu buscas la fama, eh Y pollo también, que pollo es todo tanto Yo busco la fama, hombre Era, era, así empezó el poni Así empezó el poni El Call of Duty Puede que esté o puede que no Pero la fama siempre va a estar Así empezó el poni Si, si, soy inteligente Porque al fin y al cabo la gente que hace su movida Es la que acaba triunfando Si, si, poni ser, poni ser Poni ser es el mayor triunfo De hacer memes y tonterías Por Twitter Ah, pero que yo no lo hago por la fama Yo, de verdad, esta mañana, si no llego a hacer eso Me pego cabreado, tío Y cuando he visto la gente se partió al culo, te lo juro Me voy a empezar a partir el culo también Porque digo, me lo voy a tomar a risa Me lo voy a tomar a risa Porque estoy perdiendo 160 euros Estoy perdiendo 160 euros en dos tops que me quedan pequeños encima de todo Que si tú me dices que me los puedo poner para sacar perros ver a nico Pues yo me los puedo orgulloso Y es que pensaba que decías Cuando he dicho top Te estaban teniendo topes de mandos Que te habían mandado algo de scoops distinto En plan, en vez de un mando Yo no me heriría, eh, pollo Bueno, empieza la ronda de... Le he dado vergüenza decirlo La ronda de spameo A ver, ¿dónde está? Super Aquí está ¿Cómo que el lampo? Sony 21 Es que no sé qué hacéis cuando un arranque Cuando me he dicho que te salen 6 Ya está, ya vamos, relajar las tetas Oh no, no, eh Ni pollas ni pollas, hombre Última vez Tercer aviso Escúchame Comprendelo Escúchame, tío Es imposible jugarte ese Si estamos muy fríos Hacho, esta gente está cabrando así Eh, eh, eh Joder, dices, se cabrea ¿Y el Monster? ¿Han peinado? Y tanto, se ha retirado Hostia, ¿qué dices? No lo he leído Mira, Alejandro A la tercera invitación Te peito invitaciones, hombre Que solo te invita dos veces Retrasado Te ha llegado con dos minutos De retraso ¿Pero eso te he dicho a la tercera? ¿Qué has dicho, dale? Que se te toma ahí Quake Cada tercera invitación Te peito ya invitaciones Día, hombre Los ajustes de la juego han cambiado Actualiza de acuerdo Con los últimos ajustes Dice 23, 23, joder Actualiza ya, me cago en Dios Que no tenía ni la esta actualizada Vamos a cagar, tío Vamos a cagar mal, no, eh Que tienen tiempo Que son todos ninis en ese equipo Sobre todo Barrasca, eh Niñas a los 15 años ¿Estamos locos o qué? Dos mapas Deberíamos llevar ya Pidiéndomelo ahora Dos mapas Dos mapas Dos maps Relaja, relaja Dos maps Me voy a ponerme un vídeo de Ricardo, loco Porque... Comprobando archivos Alejandro Ricardo Anilo ¿Quién? Ricardo Anilo Escúchame Comprendelo No contesta, hijo puta Es imposible Nuestro amor ¿Quién? Fiker que es el que le dan los calls, ¿no? Fiker sí, se lo da Se lo da Yo vivo de las peles, eh Así que, por favor, centraros vosotros Que yo tengo el top todavía puesto Envídeas Se lo comen Da igual El talento es el talento Ahí está la joder La costumbre, joder Solo se fijan gente con nombre Me llegan a fichar a mí, tío Vamos, estoy ahí sacándome la polla Carácter, actitud, valentía Eso me define Quiero sangría ¿Qué te pasa, tío? Cállate, ¿qué dices? Tío, 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 agotador Esta gente gasta stuns, eh Esta gente Pues que gasten, que gasten stuns Y le voy a gastar una triple en la mocha Se cae una de bolsas de polla, tío Simple mocha, eh Guardar, guardar Guardar click Tener, tener el salio Tener el salio guardado Aquí hay triple Como a la izquierda uno Igual da la vuelta, eh Salen dos derechas, otra ventana Empusan a la izquierda No, no, empusan a todo, loco Te subo una ventana, te subo una ventana Muerto Blas Sus amigos detrás Muerto ese Otro conducto, conducto Conducto one shot, conducto one shot Otro conducto muerto Otro muerto Me ha quedado uno Eh, eh Lobby, joder, no me salió el call out Todo el juego un guajo Reparezco bien, eh Decidió dónde reparece Reparezco bien, reparece bien Ahí no por luces Coge arriba, coge arriba Te he oído luces Reparece horrible, reparece horrible Vale, vale, déjalo Cruzan luces uno Tocado alborrasca Una arriba, una arriba Arriba, mata Coge arriba ahí, bro ¿Quién sumo? Nadie Arriba, arriba él, arriba él Dos arriba, dos arriba él Y otro a la derecha en la caja, eh En la derecha, en la caja verde Un arriba muerto Dale, hay otro en la L Otro caja derecha, caja derecha En la caja derecha me mata El Piri, el Piri en la derecha Tiraos, 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 tiraos Tiraos El Borrasca muerto, otro pegado Pegado a la caja, pegado a la caja derecha Cerber Me he tocado, me he tocado Tenéis unos luces, tenéis unos luces, lo habéis visto Luces, luces, toga, luces, toga Sapa, trofeos Cuidado al fondo, eh, cuidado al fondo Tengo dos, tengo dos Voy a hacer impinges porque feo Blas, Blas, Blas No, tío, vaya time, colega tú Va por delante Estoy a la izquierda, ahí uno a la derecha La izquierda, el avión, el avión, el avión, cuidao Bueno, a la derecha, dos a la derecha, dos a la derecha Dos a la derecha Uno muerto, queda el terremoto Bueno, el otro no es garbo Tengo yo lobby, tengo yo lobby Me desea por lobby, desea por lobby Está la izquierda, está la izquierda, tío No está la doble, no está la doble Uno lobby, lobby, lobby Hay que hacer ping por todos lados, chavales Tengo un tío en lobby, tengo un tío en lobby, dale, dale Hay dos One shot del Piri, one shot del Piri Pusean, pusean arriba, pusean arriba, el battery, el battery Lo tenéis aquí, pusean arriba Hay dos Otro más, va Mira el siguiente ya, tío Hemos dado muchas kills ahí Tengo uno siguiente ya Cuarto Tengo otro siguiente por P2, otro siguiente por P2 Siguiente por P2 Joder, son dos P2, uno encaja y otro arriba Arriba, 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 pollo, arriba, arriba Bueno, nada Reparezco muy raro, eh, reparezco muy raro Azul no bala, azul no bala Me va a ir a la azul, eh A2 azul Por el antobo Ataque relámpago, enemigo, enemigo Medio, medio, hijo de la gran puta, tío No existe ahí dentro, tío Estoy aguantando, eh Estoy jaldeando, estoy jaldeando Hay una ventana Hay una de izquierda, a la izquierda Muerto, 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 izquierda Muerto, hay la izquierda Muy tocado, muy tocado la caja, tumbado Muy tocado la caja, tumbado No, 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 no Último puja, eh Tocad, tocad el blast arriba en la L Más tocad en la L arriba Cuidado, relámpago, relámpago Cuidado, relámpago, relámpago Yo paso, tío Ay, qué asco, tío. Me lo pones con Terrier. Tú vas atrás, tú vas atrás, tú vas atrás. Fondo uno. Va a tocar el del fondo John Crash, eh. Uno en Cafetería, uno en Cafetería. Eh, tú, tú, tú. Me he tocado el Drunk, me he tocado el Drunk, se la espalda. Hemos perdido el punto caliente. Está metido el Drunk ese, eh. Ataque relámpago enemigo en camino. Cafetería, Cafetería 1, Cafetería 1. Hay una arriba, hay una arriba, en el top. Creo que es el Recon. Pusean tres aquí, eh. Pusean tres el Conducto, me stunean. Conducto muerto, Conducto muerto. Otro más, sale. Arriba, arriba ventana. Arriba, arriba y otra. Hay dos, hay dos Cafetería, dos Cafetería. El Terro en el top, el Terro en el top. Tiene, tiene dos ahí, Samu. Muerto, caos, tío. Muerto. Muerto otro. Muerto otro. Se va por la derecha. Muerto otro. Vamos a espairar, loco. Estamos haciendo en el que... Le tengo yo ventana, le tengo yo ventana. Ah, se va, se va, se va. Dos Cafetería, dos Cafetería, dos Cafetería. Me entran ya, Café. Me entran ya, Café. Se van tres por ahí, eh. Tres Café, tocaos. Cuidado a la lobby, yo intento llegar a la lobby, pero te pueden ir. Nada, te fueron a la lobby. Nada, por lobby también. Muerto Terro en lobby. Otro muerto dentro, otra ventana. Tengo una ventana y creo que otro Conducto, eh. Sí, uno dentro. Cuidado a la ventana, cuidado a la ventana. Conducto muerto. Tengo una ventana. Tengo yo la lobby, eh. Pusad, pusad la ventana, el que está aquí conmigo. Terremoto, terremoto. Brian, 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 tengo yo eso. Vete siguiente con el Cerver. Café uno. Ventana, ventana uno. Dos lobby, dos lobby, dos lobby, dos lobby, dos. Muertos. Estamos entre ellos. Los dos que quedan Café. Son los dos últimos, eh. Tira en gancho por lobby, creo. O habéis sido vosotros. No, 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 no. Os he escuchado en gancho por lobby, creo. Por arriba, por arriba, van por arriba. Cruzad, uno por arriba, dos en la L mínimo. Uno, uno es caer, es caerá, es caerá. Otro, hay otro en ventana, hay otro en ventana, hay otro en ventana arriba. Otro es caerá, otro es caerá. No van a hablar dentro, tío. Hay que apoyar dentro. Vale, dale, cruzar, cruzar el fondo. Vamos al fondo, vamos rápido. Vale, meter el fondo. Esperad, esperad, lo va a tirar, lo va a tirar, fijo. Cuidado a que te mata, pollo. Dale. Saco el Tempest aquí. Hay que cruzar, eh. Nos quedáis apuntando a la L. Arriba nada, arriba nada. Disputar. Otra, una arriba, una arriba. Cuidado que te mata. Muerto. Entre Trophy. Otro relámpago, cuidado. Otro más arriba. Vale, vale, aguanta, aguanta. Dos arriba. El respawn tiene que ser bueno, eh. Me mata a través de la pared, tío. Son dos dentro. Tenés un tocado, tenés un tocado. Le puedes salir, eh. Buena, kill. Vamos al siguiente, vamos al siguiente. Estamos remontando, va. Sumo yo, vete, vete, vete. Ventana, ventana no cortando, verdad. Sí que hay ventana. Tenéis que tener especialistas ahora, eh. Hay que romper, ya. Sumo al que está atrás. El Spirit. Vale, vale. No, no, sí. Voy por aquí, si no, no llegamos. Yo estoy cerca del Recon, pero no me he quedado todavía. No tienen battery, eh. Yo creo que han gastado las rachas, eh. El Spirit está aquí. El Spirit está aquí. Yo no te ofreo espalda, cuidado. Vale, tiene... Tiene que salgamos abajo para hacernos... Me ha visto cruzar, eh. Tengo una arriba, tengo una arriba, tengo una arriba, tengo una arriba en ascensor. Ahí no hay ascensor, eh. Hay tres de montaña. Estoy doble stun yo. Vale, kill. Hay que entrar, hay que entrar ya, hay que entrar ya, hay que entrar ya. Espíritu en medio, espíritu en medio. Entrar ya, entrar ya. Hostia, Tempes. ¿Mi trophy qué? What? ¿Mi trophy qué? Voy a reiniciar un momento de aplicación. Uy, este te rayas mucho en la aplicación. No te va a servir de nada reiniciar. He puesto un trophy en la escalera y ha caído una piña al lado. Y la ha sudado tres cojones el trophy, loco. Oblivar. Vamos a bailar. Dice que alguien se quita el W culata y buscamos otro TS. ¿Qué? ¿Quién lleva W culata? ¿Te lo has puesto tú? Ya, por eso. Como llevan 870 igual te lo has puesto, para matar a alguien. Yo desde luego no voy a llevar R. Yo no le he jugado con las aves a Gessel. ¿No? Mira a ver si va a llegar. Dile que no fuméis, anda. Dile no fumes Que no que no Pero que ahora ha sido terrible No ha habido ni una fucking kill No, 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 no No, 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 no